Después de conocer a Melgar como rival en Copa Libertadores, Mauricio Soria habló sobre los peruanos. Hemos estado ahí buscando toda la información, también tenemos a todo lo que ha hecho en la anterior edición de Copa Sudamericana en su participación internacional. Sabemos que lo han hecho muy bien, así que hay que tener mucho cuidado con un equipo que tiene normalmente un desempeño muy bueno en el campeonato peruano. Está siempre en los primeros puestos junto con Sporting Cristal, Alianza Lima y con Universitario. También manifestó que el club Cochabamino hace todo lo posible para retener a la mayoría del plantel para encarar de la mejor manera el 2024. Bueno, hemos intentado que el presidente y el club junto con los jugadores puedan llegar a un acuerdo en el que se pueda quedar la mayoría de los futbolistas. Tenemos un par de dificultades dentro del plantel titular, por ejemplo, que es Rodrigo Ramallo, que tiene una propuesta muy buena de un equipo de La Paz. Pero que, bueno, esperemos hasta último momento para ver si se puede quedar con nosotros. Soria ha pedido jugadores en puestos específicos como un defensor, un volante creativo y un delantero más. Digo Sports Soria ha pedido jugadores en puestos específicos como un delantero más.